Muchas gracias, Yoconda. Doctor Gustavo Gaete, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de San Diego de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Vemos que se ha dado una situación interesante dentro del caso Zingue, y es precisamente que se ha declarado la nulidad por motivo de existir una aparente vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso de las personas procesadas, en este caso se encontraría también el ex vicepresidente Jorge Glass, como consecuencia de unas incongruencias a nivel del informe que tenía que haber presentado la Contraloría General del Estado. ¿Considera usted que el efecto de la nulidad que evidentemente haría que se retrotraiga el proceso hasta el momento donde se habría dado la aparente vulneración, ¿se encontraría justificada en estos fallos que existen en el informe? A ver, es un tema eminentemente procesal, es lo primero que quisiera dejar claro. Es decir, es un tema de forma más no de fondo. Y resulta que cuando se hizo la formulación de cargo sobre este caso, la norma penal exigía como un requisito de procedibilidad el hecho de que la Fiscalía General del Estado para ejercer la acción penal pública en el delito de peculado, cuente con un informe de indicios de responsabilidad penal. ¿Qué sucede? Que el informe de indicios de responsabilidad penal fue emitido fuera del plazo que establecía o que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en términos simples indica que a partir de que se emite la orden de trabajo para realizar una auditoría, cualquier tipo de auditoría, debe culminarse en 180 días. Aparentemente este plazo fue el que no se cumplió. Y al no cumplirse ese plazo, se inobserva una norma de procedimiento específico para este tipo de proceso administrativo que es la auditoría gubernamental. Entonces, al incumplirse ese plazo, se caduca la facultad de la Contraloría General del Estado de emitir el informe y eso incide en que la Fiscalía no cuente con este requisito de procedibilidad obligatorio en aquella época para poder formular cargos. Entonces, eso es lo que determina la Corte Nacional de Justicia. Y al indicar que ese informe fue emitido cuando la facultad para resolver estaba caducada, ordena que se retrotraiga todo el proceso hasta el momento antes de la formulación de cargos. Incluso si la acción versa sobre un delito que aparentemente bajo el marco jurídico vigente en el país sería imprescriptible, como es el delito de peculado, aún así estos requisitos de procedibilidad que usted nos menciona podrían generar que la facultad del órgano de control caduque? Es que eso es otra cosa que hay que tener clara y separar. Una cuestión es la facultad de la Contraloría General del Estado y otra cuestión es la facultad de ejercer la acción penal pública de la Fiscalía, que esa no prescribe. Actualmente la norma penal ya no exige este requisito de procedibilidad. Otra cuestión que se deberá de analizar capaz en la aclaración y ampliación que va a solicitar Fiscalía de esta resolución que emitió la Corte Nacional de Justicia. Pero en definitiva el delito es imprescriptible y aún retrotrayéndose el proceso hasta el momento en donde ocurre la nulidad, Fiscalía nuevamente podría volver a formular cargos. Y más aún si ya no es necesidad o ya no es obligatorio contar con este informe de Contraloría como requisito de procedibilidad por una declaratoria de inconstitucionalidad que hubo de parte de la Corte Constitucional precisamente sobre este requisito. De acuerdo. Y si es el informe de Contraloría precisamente el que habilitaría a que la Fiscalía General del Estado empiece a tramitar el proceso penal desde su etapa de investigación previa en adelante y eventualmente una formulación de cargos, ¿quiere decir que este proceso se retrotraería a esa etapa de investigación previa? Sí, exactamente. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Fiscalía en el momento en el que formuló cargos decía tener más de 53 indicios como para demostrar materialidad de la infracción y el vínculo de las personas procesadas al proceso. Es decir, el informe de indicios de responsabilidad penal no era lo único con lo que contaba Fiscalía. Entonces, ahora, existiendo aún más pruebas que en aquel momento o más diligencias que se realizaron en aquel momento, se podría sustentar una formulación de cargos en estos otros elementos de convicción que tiene Fiscalía. Eso para hablarle un poco del futuro del caso Zingue. Y en todo caso, ¿es acertada la decisión que se ha tomado? Es decir, la omisión de haber presentado el informe de indicios de responsabilidad penal dentro del plazo señalado por la normativa, ¿sí se traduciría en una vulneración del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de los procesados dentro del caso Zingue? Ahí el tema es que realmente hay una vulneración al artículo 76 numeral tres de las garantías del debido proceso, porque se está inobservando una norma específica para los procesos de auditoría. Y eso implica que todas estas normas en donde se establecen plazos, si no son obligatorias o no se ejercen con la fuerza que ya hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia que establece que estos plazos caducan la facultad, se estaría vulnerando la seguridad jurídica. Estaría diciendo básicamente que la Contraloría, por ejemplo, puede resolver estos temas dentro del tiempo que bien les venga en gana. Ahora, quizás esta clase de situaciones donde se ha dado una causal de nulidad que ya ha sido admitida, serían generalmente admitidas dentro del proceso penal en una etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, donde el juez de garantías penales conoce precisamente las causas que podrían motivar que el proceso penal no sea llamado a juicio como tal. ¿Por qué esto no se alegó en su momento o no se resaneó en su momento? De acuerdo. El tema es que aparentemente abogados de las diferentes defensas sí lo plantearon dentro de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, precisamente en la etapa de evaluación. Y a pesar de haberlo planteado, el juez encargado o los encargados en ese momento, la autoridad, resolvió dictar el autoylamamiento a juicio. De lo que usted nos mencionaba, respecto de las competencias específicas de la Contraloría General del Estado, cuanto de la Fiscalía General del Estado con respecto a la investigación dentro de esta clase de procesos, usted nos menciona que quizás ya no es un elemento imprescindible para el inicio de la investigación previa contar con el informe de indicio de responsabilidad penal por parte de la Contraloría. Eso significa que independientemente del trabajo, de los exámenes especiales y otros análisis e investigaciones que lleva a cargo la Contraloría, la Fiscalía podría hacerlo también de oficio. De acuerdo. Más que de oficio, lo que tendrían que es realizar alguna otra diligencia investigativa que sirva como para tener un elemento de convicción respecto del delito que se investiga. Entonces, pericias, otras pericias, capaz relacionadas al trabajo que hace Contraloría, pero ya no es indispensable que sea la Contraloría a la que intervenga, porque la Corte Constitucional eliminó este requisito de procedibilidad de la obligatoriedad del informe. Porque lo que hacía esta norma, de acuerdo a lo que declaró la Corte en su momento, era limitar el ejercicio de la acción penal de la Fiscalía, que es un ejercicio o una facultad de carácter constitucional. Las pruebas que ya se han actuado dentro del caso Zingue, todo ha partido naturalmente de la presentación del informe de la Contraloría General del Estado. Nuevamente, retomemos la cronología. Se retrotraería incluso hasta antes de la existencia del proceso penal como tal. Todos estos medios probatorios, lógicamente, quedarían nulos y eventualmente este proceso llega a esa instancia y de hecho ya lo está. O sea, ¿eso quiere decir que le tocaría nuevamente a Fiscalía recabar estos indicios, estos a los que ya se han actuado, carecerían de validez procesal? No necesariamente. A ver, el único... y ahí viene otro tema. Es discutible si realmente el informe de indicios de responsabilidad penal generaba suficiente afectación al derecho a la defensa como para que se haya declarado la nulidad, porque realmente la otra forma de verlo es que el informe debió haber sido declarado inadmisible al no ser obligatorio para el ejercicio de la acción penal actualmente, pero por principio de favorabilidad, si se quiere, se retrotrae el proceso. Ahora, las otras pruebas, las otras pruebas no... al menos que estén de cierta manera contaminadas por una ilegalidad, no habría motivo por el cual no podrían ser utilizadas en una nueva formulación de cargos, en un nuevo inicio de un proceso. Doctor Gustavo Gaete, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, gracias por habernos expuesto a los pormenores de lo que ha ocurrido con respecto a la nulidad dentro del caso Zinghi y por habernos acompañado en este espacio para informar a la ciudadanía. Pavel, qué gusto.